¿Cómo va el proceso del señor Héctor Parra? Claro que sí, Marí, tenemos noticias. Afortunadamente, Marí, ya fuimos notificados que tenemos nueva sala penal. Y a las autoridades les pido que hagan bien su trabajo. La justicia debe de ser imparcial y desgraciadamente el caso de mi papá no es el único en las mismas circunstancias. Sí, queremos que sea absuelto, obviamente. Nosotros somos positivos, estamos pidiendo la absolución de todos y cada uno de los delitos. Nosotros no nos vamos a cansar de gritarle al mundo que Héctor Parra es inocente. Queremos que ya quede en inmediata libertad. Así lo tendrían que ordenar los señores magistrados en caso. Finalmente, se garantizará imparcialidad. Se designa una sala penal diferente para el caso de Héctor Parra. ¿A punto de liberación Héctor Parra? Después de que la tercera sala penal en la Ciudad de México se declarara incompetente para resolver su apelación, se le asigna una nueva sala a Héctor Parra, y la absolución podría ser una posibilidad en el 2024. Después de más de dos años de su detención, Héctor Parra y su equipo legal persisten en demostrar su inocencia, luego de ser sentenciado por transgresión de corrupción de menores. Razón por la que desde hace meses presentaron la apelación, y a pesar de las expectativas de recibir una respuesta el 5 de octubre, aún aguardan noticias de las autoridades. A través de las pruebas presentadas, así como de una audiencia en la que el acusado tuvo oportunidad de hablar con los magistrados, para destacar todos los recursos que fueron desestimados o exagerados por el juez, buscaban obtener su liberación, o al menos, reducir la condena que le impusieron de 10 años y 6 meses. Sin embargo, esto no se materializó, ya que la tercera sala penal de la Ciudad de México se declaró impedida para emitir una resolución. Como era previsible, esta información generó furia en la familia del actor, y Daniela Parra no dudó en subrayar que no es la primera ocasión en la que aplazan o cancelan una etapa del proceso. Calificó la respuesta de la sala penal, que los ha mantenido en vilo durante meses, como una burla. ¿Cómo creen que estas demoras afectarán el caso de Héctor Parra? ¿Cuáles fueron las declaraciones de la abogada de Héctor N? Ya nada más en espera, Mari, de un pasito más. Ya se avanzó uno de los dos que estábamos en espera. Samara Ávila, la abogada, informó en el programa Grafos y Gestos que, tras una extensa espera, finalmente les asignaron una sala penal diferente. Y que queremos que ya se cumpla la audiencia de alegatos aclaratorios. En esta nueva instancia, se llevará a cabo otra audiencia con los magistrados para evaluar el caso, y esperan que esta vez se resuelva su situación. Y el número de toca que nos corresponda. Ya estaríamos a unos días más de que nos pudieran notificar. Sin importar el resultado, están decididos a agotar todos los recursos disponibles para lograrlo. Hemos sido informados sobre nuestra nueva sala penal, específicamente la novena en la Ciudad de México. Tanto el señor Héctor Parra como su equipo legal han recibido la notificación al respecto, así lo comentó la licenciada. Sin embargo, dado que los juzgados entraron en receso vacacional a partir del 15 de diciembre, la asignación de una fecha para la audiencia se pospondrá hasta enero del 2024. En ese encuentro, buscarán la absolución del actor, y su defensa mantiene una perspectiva optimista respecto a la resolución de la situación legal del famoso. ¿Cómo crees que esta demora afectará la percepción pública del caso? Ahora, se verán obligados a presentar nuevamente la apelación en otra sala, prácticamente reiniciando el procedimiento legal. Mientras tanto, el tiempo de Héctor N., tras las rejas en las instalaciones de alta seguridad, continúa avanzando. ¿Cómo crees que este nuevo desarrollo afectará la situación legal y personal de Héctor N.? Ante la declaración de incompetencia de la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia para resolver la apelación, Héctor N. se encuentra molesto y decepcionado. Según Samara Ávila, su abogada, él esperaba una absolución inmediata y retirarse, y ahora se sorprende al enterarse de que tendrán que reiniciar todo el proceso de apelación. ¿Cómo crees que esta noticia afectará emocionalmente a Héctor N. y su percepción del sistema judicial? Ante la incapacidad aparente del Tribunal Superior de Justicia para resolver el caso, la abogada Samara Ávila sugiere canalizar el asunto directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Plantea la posibilidad de solicitar una audiencia con el magistrado Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia. ¿Crees que llevar el caso a la Suprema Corte podría cambiar el curso de la situación para Héctor N.? Ahora resulta que los representantes legales de Ginny Hoffman y otros individuos están tratando de establecer contacto con el señor Héctor Parra. El propósito de este acercamiento es desconocido, pero Daniela Parra comenta que resulta completamente incoherente. ¿Cuál podría ser la intención detrás de buscar un acercamiento con su padre? ¿Qué información esperan obtener de él? Su padre claramente no desea ni siquiera un saludo de estas personas. ¿Cuál podría ser la motivación detrás de su interés en contactar a su padre, que podrían querer preguntarle o ofrecerle en este tipo de comunicación? Daniela Parra expresa su completa sorpresa al respecto. Sin embargo, reitera firmemente que ya ha dejado claro en repetidas ocasiones que ni ella ni su padre desean ningún tipo de acercamiento con esas personas. ¿Cuáles podrían ser las razones detrás de esta decisión tan firme? ¿Cómo impactaría este distanciamiento en el desarrollo del caso? Daniela enfatiza que están concentrados en cumplir con su trabajo y en su esfuerzo por lograr que su padre regrese pronto y pueda disfrutar de su libertad. ¿Qué desafíos adicionales podrían surgir en su búsqueda por la liberación de Héctor Parra? Además, le plantearon a Daniela Parra sobre la posibilidad de que su padre esté trabajando en un libro u otro proyecto similar. En respuesta, Daniela Parra confirma que su padre, desde el lugar donde se encuentra actualmente, tiene la intención o está redactando efectivamente un libro que abarcará toda su vida y experiencias, siendo posiblemente uno o dos volúmenes. ¿Cuáles podrían ser los temas que Héctor Parra abordaría en estos libros, considerando su vida y las circunstancias actuales? ¿Cómo podría esta iniciativa influir en la percepción pública sobre su caso? Queremos compartir con ustedes la breve entrevista que le realizaron a Daniela Parra, captada en la calle. Presten atención a sus respuestas, son cautelosas y evita referirse demasiado a ciertas personas, ya que parece que le han prohibido hablar de ellos. Aún así, con toda la cortesía que la caracteriza, responde a los periodistas de la mejor manera posible. Les invito a revisar la entrevista y, en los comentarios, compartir sus opiniones sobre las declaraciones de Daniela Parra. ¿Cómo interpretan su postura ante la situación y las restricciones que menciona? Los reporteros le dicen a Daniela que Ginny Hoffman asegura que nunca causó daño a tu familia, donde Daniela afirmó que sí lo hizo. Les digo a ustedes, a las cámaras y a todos los espectadores que sí fue ella, por sí sola, la que destruyó nuestra familia. Le vuelven a preguntar a Daniela. ¿Pero tú por qué crees que siga saliendo a decir este tipo de comentario? Dani responde, ella sabe por qué lo hizo y por qué sigue negándolo. ¿Cuál crees que sea la razón de que continúe emitiendo este tipo de comentarios? Posiblemente, crearon algo que pensaron podrían controlar y se les fue de las manos. No hay marcha atrás con todo lo sucedido. Ni modo que salgan a decir que no es cierto con qué cara. Me resulta totalmente incoherente de su parte, les una grosería que intenten contactar a mi papá, sobre todo cuando ya les he dejado claro que ni yo ni mi padre les autorizamos. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.